Y finalmente, lo que siempre reclamamos, señora Leti, patrulla preventiva. Mediante de eso se demoró a cuatro personas en la Comisaría Tercera de Asunción. Y al verificar, estas personas tenían en su poder rueda de automóvil, batería, baliza, llave de auxilio de vehículos, autorradio, destornilladores, cuchillos, pero ellos no cuentan con vehículos. ¿Y cómo se da su aprehensión? Precisamente en la zona de Añanetán. Ahí se verifican a las personas y tenían en su poder esto de dudosa procedencia para la policía, porque hasta anoche, por lo menos durante nuestra cobertura, hubo todavía denuncia de persona que se le haya robado estos sujetos. Dijo el comisario, nosotros vamos a verificar, seguramente en el transcurso del día va a llegar una persona que tenga que realizar la denuncia. Digo, porque esto es un vehículo categórico de soberanía, ellos no cuentan con vehículos, nada, no pudieron precisamente justificar la tendencia. Cuatro estamos hablando, de los cuatro, tres cuentan con antecedentes. César Marcelo Sosa Martínez, 21 años, Jorge Gustavo Caballero Velázquez, de 42 años, Jorge Mauricio Cardoso Valdés, de 33 años, estos tres tienen antecedentes, y Néstor Rodrigo Martínez Méndez, de 33 años, sin antecedentes. Digo, demoradas, nada más por ahora, porque no son todavía personas detenidas. De hecho, que tiene que haber una denuncia concreta, porque estamos hablando siempre de patrulla preventiva, y ante esa prevención, estas personas fueron demoradas en la comisaría tercera de Asunción. Gustavo Recarte, comisario. Digámosle, objetos de origen dudoso, por lo menor, tienen su valor económico. Estamos hablando de dos autorradios, una batería, un aparato celular, algunas herramientas, una rueda de auxilio que presumimos son producto de un hecho punible de hurto agravado. Cuatro personas que no pudieron justificar la tenencia de estos objetos, fueron derivadas a base. Estamos recabando datos, compartiéndole información en el procedimiento, así con colegas de comisaría aledañas, a ver si podemos localizar a la persona afectada, dueña de un vehículo, evidentemente. ¿Estas personas deambulan por las calles? ¿Cómo es su acceso a la comisaría? Y están a las pecas, son adictos, deambulan, fungen de recicladores, de cuidacoche, y estamos en esta última semana, estamos insistiendo justamente con esta gente, que tras esa fachada muchas veces cometen distintos hechos punible. ¿Son los que habitualmente la gente también se quejan de esto? Efectivamente, efectivamente. Si bien es cierto que no son la mayoría, pero ya muchas veces la sola presencia de esta gente incomoda a la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!